Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron, tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Saludos a la gente, sabroso, saludeme a la gente del chat, Tony Tony Pascual Pachulí Salud Soy Tony Pascual Pachulí, Chelo, el de Zagipanqui Quiero saludar a todos los que siguen a mi hermano Duany Pérez Dándole una Dándole un buen entretenimiento Y una buena conversación con usted Y ahí segurito que sí Así mismo, Tony No sé en qué estás en este momento Pero quiero hacerte un par de preguntas Dime si tienes tiempo, si estás ocupado Dime, aunque sea dos o tres Preguntica Estoy un poco ocupado Pero para ti Yo saco ese tiempo Porque tú sabes que tú Tú eres una persona que es Muy agradable en conversar contigo, mi hermano Gracias, gracias, mi hermano Tú sabes que estoy aquí He puesto un tema Es cierto que la comedia ya La comedia tradicional Está en decadencia ¿Tú crees que Que ya la gente no consume Las comedias tradicionales? Mira Qué buena pregunta Qué buen tema tú tienes ahí Con tu gente Es mi opinión, claro Mira, todo evoluciona Y todo tiene cambio Pero Pero Se supone Que las comedias no han cambiado Lo que han cambiado Es la nueva generación Que no aprecia La comedia de la generación Anterior a esta Y están haciendo Sus comedias de ahora Que antes Había Había uno que ser Tener ese arte Para hacer la comedia De antes Ahora Ya el humor Es muy simple Me encanta Porque no podemos Detener el tiempo Exacto Exacto Entonces tú entiendes Tú entiendes Que esos humoristas De antes Lo que deben es Renovarse Como lo haces tú Que me consta Que te ha metido En las redes Y la gente te consume Muy bien Estoy muy De acuerdo contigo Porque mira Porque mira que pasa Déjame explicar Aquí Mira que pasa Si nosotros Seguimos haciendo El humor Que hacíamos antes Se lo estamos haciendo Para la generación De nosotros ¿Verdad? Entonces Es la generación Que está consumiendo Las redes Es otra generación Y si ellos Están consumiendo Por ejemplo Tú le estás llevando Cultura Para algunos jóvenes Que les gusta Aprender cosas Hay otros Que les gusta La simpleza Tú sabes Que hay muchísima gente Que no están yendo A la universidad Sí Sino que quieres Quieres trabajar En las redes Y se olvidan De la universidad Pero tú no puedes Criticar eso Porque tú no naciste En esta época Tú tienes que ponerte Claro Que tú tienes que Respetar A lo de esta época Que quieren consumir Lo que está pasando En esta época Es cierto Mira Una pregunta Aquí Papito71 Dice que tú puedes Gastar 20 mil Peso diario Durante 100 años Ay Dios mío Ay Ay Tony Dije que tú puedes ¿Cuánto me Dime Sigue Que cuánto me Depositó Dile a papito Para yo ir Chequear en el banco Para ver cuánto Puedo gastar Si puedo Gastar Esa cantidad Ay Ay Tony Dice la poderosa Tu amiga y tu hermana Ya el humor Perdió Algunos humoristas Ya no está De nada Ay Eso lo dio la poderosa A tu amiga No mira El humor Vuelvo y te repito El humor está Está ahí Lo que sucede Es que lo están haciendo La nueva generación Y si tú no perteneces A esta generación Un chiste que ellos Hagan ahora Tú no lo vas a disfrutar Porque tú No estás De acorde Con los muchachos Que están ahora Tú no puedes criticar A tus muchachos De ahora Porque cuando tú Comenzaste Había una generación Primera que tú Y uno aceleró Un poquito más El humor Exacto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Tony Dame cinco comediantes Lo mejor es cinco comediantes De antes Y lo mejor es cinco comediantes De ahora Te la puse Tú lo sabes Que Tú lo sabes Que yo te voy a decir Diez veces yo Porque yo no quiero Meterme en mí No Porque tú no puedes ser Juez y parte Déjate fuera Por favor Por favor Claro Déjate fuera Pero mencióname Cinco de antes Y cinco de ahora Cuando me refiero De antes Dejamos fuera A Cuquín A Boruga No, no Estamos hablando ya De otra generación Para acá Puede ser Fili Puede ser Fernando Puede ser Reimo Miguel Puede ser Fauto Y puede ser De ahora Puede ser Chanel Puede ser Daniel Puede ser Paco Sácame cinco Pero tú dices Como mejores ¿O qué? Porque tú dices Yo puedo decirte a ti Lo que me gustan A mí No es lo mejor Porque lo mejor Está bien Hay gente que tú ves Que tiene miles Miles de seguidores Más que yo Yo no puedo No puedo decir Ni que es el mejor No, me gusta más a mí Tú eres un verdugo Eso es lo que tú quieres saber Tú eres un verdugo Está bien Sácame los cinco mejores Para ti Diablo, qué verdugo Diablo, qué bueno Para mí No, Juani Es que no podemos estar Diciendo Diciendo Esos son los mejores Usted Usted estudió Eso Para sacar los mejores Diga a usted Lo que más le gusta Mira De ahora Sí De ahora Está De los que Como me gustan a mí Su estilo De hacer humor Tú eres uno No, no, no Te dije que no podemos ser juez Si partes Sácate tú Y sácame a mí Sácame a mí Exacto Eso me iba a sacar yo De cuando Los tiempos míos Mira Dale Ponga Que ya también te ha pasado Porque él tiene más de 20 Creo que tiene 20 O 18 años A Daniel Daniel Luciano Bien Va uno Daniel 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 Javier Javier Ortiz Sí, van dos El None me encanta None me gusta Como me hace A mí me hace Reynone None Samuel Samuel Van tres Son cinco Van tres De los que me gustan De la televisión Estoy hablando El otro es A ver Wow Está difícil Ya lo está difícil Sacar cinco comediantes De ahora Que sean buenos Que te gusten Que te gusten Que me gusten a mí Sí De los de ahora De los nuevecitos De los de ahora Porque me pueden ir uno Y no es porque sean malos Sino que no Que no No me acuerdo Ya lo increíble Nos vamos a quedar en tres De la televisión Tres Es que no me acuerdo De los otros Ya Nos llegamos a cinco Ay Dios mío Sí, sí Ay Dios mío Nos llegamos a cinco Son amigos míos Son amigos míos Y hay muchos Porque son más de cinco Que son buenos Y Josema Rodríguez La diva Y Josema Y Josema Es de ahora De los nuevos Pero Si tú me querías Meter a mí Y metiste a Javier Javier y Josema Comenzaron juntos En el cuartel del cabo Ah no Pero Josema Josema va Alante Del primero Ah pues Van cuatro Van cuatro Sí van cuatro Ya lo están difícil Señores Sacar cinco Cinco comediantes De ahora Bueno No No me viene Viene otro Viene otro Espérate Déjame ver De 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 Tengo que buscar Del grupo De ¿Cómo se llama esto? De la De la opción del 13 Estoy buscando así En la opción En la opción Dime otro Es que no hay No hay señores No hay No hay Ya pero ¿Qué es la nueva opción? No ya Es que ya tú lo mencionaste A todos Es que no hay Exacto Exacto Ah Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a poner dos Tocas es uno de los dos Sí Monchifamos Yampor Oh Yampor 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 es un carajito bueno Ese muñecito es bueno Es bueno Sí Ahora voy con lo Con lo de mi época Sí Sí Con lo de tu época Tú no estás Acuérdate Tú no estás Sácamecito No porque yo no me voy a meter Sí Pon Raymond Raymond Miguel Fausto Van tres Manolo 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 Y gore María 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 Del grupo Nosotros No María De los grupos Que tú mencionaste Ahorita De cuál De los primeros Sí 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 Ah no Pero espérate Entonces saca Uno de los grupos Porque María La primera Ya Entonces Entonces, en el otro grupo está María, Javier, Samuel, Daniel Luciano y José Ma, ya, ahí estamos, los cinco. Ahora, de aquí sacaste, ahora de ustedes sacaste a Raymond, a Miguel, a Fausto, a Manolo Zuna. Manolo Zuna, falta uno. Falta uno. Falta uno. Ahí, 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 ahí. Espérate. Te voy a dar dos para que tú escojas. Te voy a dar dos para que tú escojas. Dame, dame. Lumi o Chedi. Ay, 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 ay. Me la pusiste en la chinchina. Son dos herritas. Son buenas las dos. Se la puse difícil. Oye, me pichaste una bola, una curva dura, porque son dos buenas. Y si tú dices, Chedi es buenísima y Lumi es completa. O sea, completa en sentido de que da una buena. Pero tiene que coger una. Bueno, pues vamos a poner a Chedi. Ay, que cómica, cómica. Lo dijo Tony. Hey, Tony, buena evaluación. Buena evaluación. No, mi hermano, porque mira lo que pasa. Que si tú me hablas de que de cómica, cómica. El Lumi es cómica, pero Chedi es cómica, cómica. Entonces, Lumi es como una artista completa. Dice mi hermano, Dorián Guzmán, que las dos son buenas, pero problemáticas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, estos tigres son el dial, Tony. Estos tigres son peligrosos. Oye, Duany. Sí. Duany, contrata a ese para la farándula. Porque ese está empapado en la farándula. Ah, no, esos tigres vienen del análisis jocoso apoyándome para acá. Esos tigres son buenos, ¿eh? Son de los buenos. Eric. Salúdame, Tony, ahí a Eric. Eric Evangelista, que es un apoyador de este canal. Y este micrófono, Tony, y este mixer, que tú compraste uno. Te digo quién donó para comprar eso. Eric. ¿Quién? Eric Evangelista. Eric. Mi hermano, ¿eh? Ah, pues ese se merece un aplauso. Tú no tienes una fanfare. Sí, 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 mírala ahí para Eric. Ay, eso es para Eric. Eric es bueno. De lo bueno. Mira, a todos tus seguidores que después también me sigan en mi canal de YouTube, Pachulichow, en todas mis redes sociales, Pachulichow. Que pronto viene con los en vivo, dile. Tú también vienes con los en vivo, igual que Manolá. Igual que yo, Manolosuna también viene con los en vivo, señores. Yo le he puesto la pila a toda esta gente. Estamos haciendo en vivo. Tony, yo le he puesto la pila a toda esta gente, Tony. Tony, antes de irte, tú sabes que hoy estuvieron reunidos, ¿no? Félix Peña y Rafael Alduey con el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Se dice en los pasillos de allá del canal que Félix Peña y Alduey regresan. Quiero tu opinión de eso. Un consejo también a la vez para ellos. Dale. Ya, Plotón. Te la estoy perdiendo difícil. No, no, no. Yo te estoy diciendo. Esos son dos entes muy valiosas para la televisión y para el humor. Algunos no les gustarán, pero son gente que crearon una base y abrieron una puerta para una nueva generación. Porque tú lo sabes que es así. Sí, sí, sí. Pero son los padres de una generación que abrieron las puertas y entonces nadie puede sentirse mal porque ellos vuelvan. Ellos pueden repetir mil veces y hay que aplaudirlo. Ellos vienen con el noticiero es informativo. Creo yo que supuestamente. Pero la pregunta mía es, ¿funcionará en estos tiempos? ¿Cómo tienen que modernizarlo? ¿Qué tú crees que tienen que hacer para que eso funcione? Entonces, ¿tú entiendes que ellos deben de ser la figura o solo deben de producirlo? Dame tu opinión. Bueno, son dos profesores, dos maestros, dos grandes humoristas. Si yo te voy a decir la verdad, mi hermanito, si yo lo aconsejo, estoy hablando de disparate porque ellos son más maestros que yo. Así es que ellos sabrán lo que van a hacer ahí. Inteligente, inteligente, mi hermano Tony. Muy inteligente, Tony. Gracias, gracias, mi hermano Tony. De verdad, por acudir a esta llamada improvisada. Que no te avisé ni nada. Pero siempre, siempre, siempre es agradable conversar contigo. Oye, si me había llamado por... ¿Cómo se llama esto? Por el Zoom. Por el Zoom. Por el Zoom. Me ve en pantaloncillo y sin camisa. Hey, Tony. Adiós, hermano. Despídete. Vamos a seguir a Tony. Bye, bye. Te quiero. Te quiero, mi hermano. Gracias por tu amistad y nos vemos mañana. Dios mediante, Dios mediante, señores. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. A Tony, para cual, para chulí. O sea, eres un gran ser humano, ¿eh? Yo que hablo mucho con Tony. Manolay, ¿te lo estás preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que quieran. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manolay, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. ¡Loco!